Si pasas por mi provincia con tu familia viajero verás que lindo es el río desde el puente carretero es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgia corazón entrelazado, siempre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño que encontras en mi tierra, campores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma santo y comanta Tornador y desviajero lo que sienten mis paisanos seguro que ha de querer como se quiera un hermano y cuando llega la noche te pasas mirando el río seguro que algún dorado se besa con el rocío coplitas que van naciendo de mi corazón travieso me hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio que encontrarás en mi tierra, campores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma santo y comanta Si pasas por mi provincia con tu familia viajero pero verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia corazón entrelazados entre santiago y la banda que me encanta el mundo Un saludo de amore con tu familia ¡Gracias!